Bueno, integrantes de la clica Crazy Rich del barrio 18 señalados por el Ministerio Público de su presunta participación en la muerte de tres mujeres en el año 2015 quedaron ligados a proceso. En el juzgado cuarto de lo penal quedaron ligados a proceso y con prisión preventiva Amner Guzmán y Jairo Guevara, presuntos integrantes de la clica Crazy Rich del barrio 18. Teresa Ampérez, jueza que realizó la audiencia de imputación de hechos, dijo que el delito por el cual serán investigados no contempla una medida sustitutiva. La verdad, prisión preventiva en contra de Jairo Antonio Guevara Catalán y Amner Ariel Guzmán Pá, debiendo girar la orden de ingreso correspondiente al centro de prisión preventiva. Fue la muerte de tres mujeres cuyos cuerpos aparecieron sin vida en diciembre de 2015 en la colonia El Martinico, zona 6 capitalina. Otras cuatro personas son investigadas por asesinato. Según la pesquisa preliminar del MP, se ordenó el triple crimen, pues habían proporcionado información sobre hechos cometidos por la clica.